Especial dedicación para el cabo de infantería De fuerzas especiales Carlos Enrique Morales Martínez El GAFE Pura vieja escuela Gafé vieja escuela, eso que ni qué Anduve en la guerra cumpliendo con el deber Chapetón dorado, yo me lo gané Porque pa' dar muerte estoy entrenado muy bien Gafé vieja escuela, eso que ni qué Anduve en la guerra cumpliendo con el deber Chapetón dorado, yo me lo gané Porque pa' dar muerte estoy entrenado muy bien Año 87 inició mi carrera CDLGMS lo quería día de veras A 74 batalló mi infantería Yo me reclutaba, mis sueños se me cumplía Fueron pasando los años y la experiencia agarré Que en aquel plan arcoíris yo también participé Muchos hermanos de armas ahí mismo miré caer Pero nunca se rajaron, pelearon a no poder Martes Triángulo Dorado en ese plan me hice presente No se olvide el día que encaramos a la muerte En la Sierra de Chihuahua nos quisieron emboscar Pero les dimos con todo y se nos echaron pa' atrás Tenía solo 25 cuando el gafé me inicié A mi más grande meta por eso es que me aferré De las fuerzas especiales temido grupo aeromóvil Demostré con hechos que pa' mí esto no era un hobby Gafé vieja escuela, eso que ni qué Anduve en la guerra cumpliendo con el deber Chapetón Dorado yo me lo gané Porque pa' dar muerte estoy entrenado muy bien Gafé vieja escuela, eso que ni qué Anduve en la guerra cumpliendo con el deber Chapetón Dorado yo me lo gané Porque pa' dar muerte estoy entrenado muy bien Décima región, ahí fue donde comencé Pero hasta la quinta de cambio fue que llegué Ahí vieron que era de acción, por eso el apodo Gafé Y para el infierno yo era el que daba ese pase Bueno pa' casa malandro la neta traigo historial Y pa' que les quede claro me entrenaron pa' matar Yo te cumplo la misión por tierra, por aire y mar Y también con mi cuchillo demuestro que soy letal 97 fue el año que fui comisionado A la PGR porque me solicitaron Policía judicial, ahí me miraron jalar Y vieron que no era cuento manejaba un arsenal En Campeche soy nacido con orgullo, esa es mi tierra Martina es mi apellido y no más pa' que se lo sepa Como Carlos Enrique, ese es mi nombre de ley O el Gafé vieja escuela pa' que lo recuerde bien Gafé vieja escuela, eso que ni qué Anduve en la guerra cumpliendo con el deber Chapetón Dorado yo me lo gané Porque pa' dar muerte estoy entrenado muy bien Gafé vieja escuela, eso que ni qué Anduve en la guerra cumpliendo con el deber Chapetón Dorado yo me lo gané Porque pa' dar muerte estoy entrenado muy bien Una mención especial para Blanca Estela La mujer que más adora Y para su hijo que tiene el sueño de seguir su legado Saludos también para sus antigüedades del 96 Operaciones en selva, en el campamento de Stur Y el curso de intervención rápida en Perote, Veracruz Y para todos los boinas negras vieja escuela Chapetón Dorado cuatro rayos Siempre leales, siempre letales